Una madre sabe muy bien lo que necesita su hija y la suerte la tienes tú de estar con él. Shakira fue una intrusa para la familia de Gerard Piqué. Su madre nunca confió en ella y siempre tuvo problemas con la vejez de la colombiana. Así le reveló una fuente cercana de la familia a la prensa española. Yo no sabía qué podía llegar a hacer. La madre de Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán luego que salieran a la luz más detalles sobre su trato hacia Shakira. Claramente, esta vez, la señora no se salva. Si tú te cambiás, en fin de muerte a mi fe. Según la prensa española, la cantante colombiana era considerada una intrusa en la familia de Gerard Piqué, especialmente por su madre, Montserrat Bernabéu, a quien no le caía bien en sus primeros días de relación. La doctora Montserrat Bernabéu ha saltado a las planas internacionales no por su brillante labor e impecables credenciales, sino por ser madre del exjugador Gerard Piqué y suegra de Shakira. Según un informe, a Montserrat también le molestó la diferencia de edad de 10 años entre la exestrella del Barcelona y la intérprete de Waka Waka. Del mismo modo, se reveló que a la señora le molestaba todo de Shakira. O sea, que fuera 10 años mayor que su hijo, que fuera cantante, por muy exitosa que fuera, que no fuera catalana o al menos de una familia reconocible, ya que es un círculo muy cerrado y muy clasista. Desde un principio, la señora no confiaba en Shakira. La vio como un capricho más de su hijo, pero con el tiempo se acostumbró a la idea. Sin embargo, si todo resulta ser verdad, los sentimientos de Montserrat hacia Shakira nunca cambiaron realmente, pues supuestamente la señora ayudó a Piqué a ocultar su romance con Clara Chiamarty, de la cantante, mientras aún estaban juntos. Pero eso no fue todo, ya que Montserrat Bernabéu se dio una entrevista para una publicación latina y lo que llamó la atención es que en medio de la plática, la doctora pidió al entrevistador que no le preguntaran sobre su vida privada, específicamente de Shakira, dejando al descubierto que su relación era meramente nula. ¿Crees que Shakira debería sacar una tiraera para su ahora ex-suegra? ¿Tú qué opinas? Cuéntenos en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal.